La historia de la historia La historia de la historia No tiene un final para la historia ¡Maria! ¡Maria Sánchez! Hola, estoy buscando a María Sánchez Oye, el super hero encontró a la muchacha esa El próximo hecho Venimos a una búsqueda ¿De qué? Del amor de su vida, dice Creo que estoy totalmente en amor Y estoy totalmente en lust Entonces, María, ¿cuál es tu último nombre? Sánchez, María Sánchez ¡Justice prevale! Long story short, nos separamos ¿Y qué vas a hacer? Aquí estoy en la isla buscando Hay más que 200 María Sánchez en la guía telefónica ¿Sí? ¿Cómo vas a encontrar? ¿Y se encuentra María Sánchez? María Sánchez Hello, ¿se encuentra María Sánchez? ¿Qué vas a hacer cuando encuentres a tu María? No sé cómo se termina la historia No, no me calma, por favor ¡Por tu culpa! ¡Shut up and run! Esto es un asalto ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ira una! ¡Ira una! ¡No, no, Raulito! ¡Estoy listo! ¡Ay, es que ya no oye bien! ¡Abuela! ¡El que escribió la carta está aquí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!